Mira, te sobra un dinerito, te va bien. Estás cumpliendo tu sueño americano en Estados Unidos. Valió la pena, ¿no? Tomarte el buque y venirte para acá. Valió la pena comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Mira cómo todos tus esfuerzos, tus estudios, tu red de relaciones, todo lo que has hecho. Ya te has comprado una casita, de repente dos, de repente estás alquilando una, tienes buenos automóviles, has formado tu familia, te va bien. Pero tú nunca sabes, nunca sabes cuando el Señor va a decidir llevarte. No lo sabes, nadie lo sabe. Absolutamente nadie lo sabe. Mira, es momento en que tomes una decisión y compres un seguro de vida. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Un seguro de vida, puede ser un whole life, puede ser un term, lo que te convenga, de acuerdo a tus características, de acuerdo a lo que tú necesites, de acuerdo a tu edad. Va a tener que ver mucho con alguna enfermedad que hayas tenido, con tu peso, de acuerdo a tu peso proporcional, cosas por el estilo. Pero si te va bien, si te va bien. Yo soy Miguel, mira, yo sé lo que te digo. Tengo muchos años en este negocio. Hazme caso. Si tienes la oportunidad de comprar un seguro de vida, déjame que yo te ayudo. Yo te doy la mano. Yo te doy la mano. Yo trabajo para muchas compañías. Trabajo para una gran compañía, pero representamos un pool de carriers, de compañías de seguro, que vienen desde hace dos siglos, tienen 150 años, 160 años. Las mejores compañías americanas. Déjame reunirme contigo. Déjame que converse, deja que conversemos, que dialoguemos, y yo veo cuál es la compañía que más te conviene, cuál es el producto, el paquete que más te conviene, pero no dejes pasar esta oportunidad. No dejes pasar esta oportunidad. No te imaginas cómo lo lamenta la gente cuando pasa algo. Recibes una llamada telefónica y sabes que todo se terminó. Y esa persona no deja, no deja nada. No deja absolutamente nada. Y dejas completamente desprotegida a tu familia. No vale la pena. Yo sé lo que te lo digo. Yo sé lo que te digo de todo corazón. No vale la pena. No vale la pena. Si estás sin capacidad de pagar un seguro, a veces, dependiendo de tu edad, son peanuts. No tienes que pagar mucho. Y ya tienes un seguro de vida y tienes asegurada a tu familia. Cualquier cosa que pase, la tienes asegurada. El colegio de los chicos, la facultad de los muchachos, sus primeros enlaces, las primeras casas que se están comprando, tu señor esposa o tu esposo, dependiendo cuál sea el que aporte a la familia. Yo sé por qué te lo digo. Hazme caso. Llámame. Ahí te voy a dejar un link. Estás en mi website. Yo trabajo para quizás una de las más grandes compañías de Estados Unidos y representamos a más de 20 carriers a nivel nacional y Canadá y a nivel internacional también. Si así lo necesitaras, tenemos servicios internacionales. Llámame. Yo soy Miguel. Yo vivo en South Beach. Yo sé por qué te lo digo. Toma esta decisión. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Hazme caso. Yo soy Miguel. Llámame, llámame, llámame. Comunícate conmigo. Escríbeme un email. Lo que sea. Acá es de Cajal en del Beach. Chau, chau. Chámame. Chau. Chau.